¡Vamos! 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 Sabe Ilusionismo disparate A culpa la inventó el culpable Sin ni siquiera darse cuenta ahora Sabe Que ya no hay más con qué inventarme Ser uno mismo es lo importante Cuando se pone el corazón a ciegas ya anda Olvídate de lo que quieras Aquí yo sigo en mi quimera Pero acordándome de ti Oh, sabe Que esta vida es loca Amor, si tú lo sabes No trates de engañarte Oh, sabe Lo que yo sé de ti Y no nos pare Y no nos pare No, sabe Lo que yo sé de ti Pero de nada sabe Lo que yo sé de ti Lo que yo sé de ti Lo que yo sé de ti No, sabe Lo que yo sé de ti Lo que yo sé de ti Lo que yo sé de ti Lo que yo sé de ti